hoy quiero compartir un mensaje mensaje de esperanza y aliento con ustedes la vida está llena de desafíos y dificultades y en ocasiones podemos sentirnos afirmados por el peso de nuestras luchas sin embargo la palabra de dios nos recuerda que en medio de la adversidad podemos encontrar fuerza fuerza coraje y la seguridad de su amor inquebrantable y su presencia volvamos nuestra atención a las lecturas de hoy que contienen poderosos mensajes sobre cómo podemos navegar a través de las tormentas de la vida jeremías conocido como el profeta llorón y enfrentó una severa persecución y rechazo por transmitir fielmente el mensaje de dios al pueblo de israel en su angustia jeremías derramó su corazón delante del señor expresando su frustración y el dolor de el dolor que soportaba sin embargo a pesar de sus dificultades jeremías encontró consuelo en la fidelidad en la fidelidad y en la fidelidad de dios descubrió que la palabra de dios dentro de él era como un fuego ardiente una fuerza inextinguible que lo sostiene en las pruebas jeremías nos enseña la importancia de permanecer arregados en las promesas de dios incluso cuando las circunstancias son desafiantes nosotros también podemos encontrar fuerza y coraje a depositar nuestra confianza en el carácter y voluntad de nuestro fiel dios en la segunda lectura de hoy san paulo resalta la realidad universal del pecado y sus consecuencias pero también enfatiza la abundante gracia que dios nos ofrece gratuamente a través de jesucristo aunque el pecado entró al mundo por medio de adán llevando a la muerte la gracia de dios sobrepasa realmente el poder del pecado la increíble verdad es que la gracia de dios abundo incluso abundo incluso en medio de nuestras fallas y debilidades es a través de la muerte y resurrección sacrificial de cristo que tenemos la oportunidad de experimentar la redención y una relación renovada con dios en tiempos de adversidad debemos recordar que no somos jesús en su sermón a los discípulos les aseguró la providencia de dios y los animo a proclamar variamente su mensaje les recuerdo que dios está en tanto de cada detalle de sus vidas y nada está a punto a su vista jesús instó a sus seguidores a no intimidarse ante la oposición sino a confiar en la ciudad y protección de dios incluso cuando enfrentamos persecución y adversidad debemos depositar nuestra fe en dios quien nos valora más que cualquier otra cosa en nuestras propias vidas podemos encontrar consuelo al saber que dios como nuestra amor y nuestra rusa y escuchar nuestros caballeros y estar con nosotros en cada momento cuando confiamos en él completamente y encontramos la fuerza para vencer el miedo y vivir adusamente nuestra fe En conclusión, al reflexionar sobre las lecturas de hoy, recordemos que la Palabra de Dios nos brinda la fuerza, el coraje, la seguridad que necesitamos frente a la adversidad. Así como Jeremías confió en la fidelidad de Dios, también nosotros podemos encontrar consuelo y esperanza al encabarnos en el carácter inmutable de nuestro amoroso Dios. La gracia de Dios, enfatizada por Pablo, es nuestro puente constante de fortaleza, dándonos el poder para albarnos por encima de nuestras circunstancias. Finalmente, las palabras de Jesús en San Mateo nos animan a poner nuestros temores en sus manos porque Él se ayudará de nosotros profundamente. Amén. Amén.